Pero no todos los sectores en Camiri están de acuerdo con este bloqueo. Nos acompañan representantes de diferentes lugares. Estamos con Jael Villarruel, que es la Secretaria de Conflictos de la Federación de Comerciantes de Camiri. También está con nosotros Julio César Cáceres, presidente de la OTB San Cristóbal. Y Faustino Flores, expresidente nacional guaraní. A los tres, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. ¿Cómo les está afectando esta medida de presión? Buen día, señora Gabriela. Es una pena que estemos en esta situación ya tantos días. Económicamente nos está afectando bastante a lo que es el comercio. La verdad que el abuso que se está cometiendo en el pueblo ahora es grande. ¿Abuso de parte de quién? Abuso de los bloqueadores, señora Gabriela. Es lo que venimos a hablar, de que solamente se muestra el lugar del conflicto. Y en realidad no se muestra lo que internamente en Camiri está pasando. Ayer, por ejemplo, han salido a pinchar goma. Este movimiento, señora Gabriela, no ha sido consensuado con las instituciones para empezar. El Comité Cívico está actuando por su parte. No ha consensuado con las instituciones. Se toman decisiones entre gallos y medianoche. Cosa que al día siguiente van a querer obligarnos prácticamente al mercado a cerrar. Nos cierran los portones con candados, amenazando que van a saquear. Es todo un caos en el pueblo, pero ninguna de las instituciones, quiero recalcar eso, las instituciones no están acatando ningún paro. Porque para nosotros no es un paro cívico. Porque un paro cívico es consensuado con todas las instituciones que son afiliadas al Comité Cívico. ¿Cuál es la posición de la OTB San Cristóbal? Bueno, muchísimas gracias por la cobertura. Las OTB juntas vecinales, somos 47 OTB en Camiri, de las cuales 3 o 4 dirigentes por cuenta propia han ido a tomar parte de este movimiento. Respetamos su decisión, pero no la compartimos. Porque no se ha tomado una decisión de manera orgánica, de manera responsable, consensuada entre los presidentes de las OTB. Es más, lamentamos la radicalización de las medidas, el extremismo de estas personas, porque no se ponen a pensar en una situación que hemos venido sugiriéndola incluso con la iglesia como mediadora, para que se pueda aperturar la defensoría de la niñez y adolescencia, que está bastantes días cerrado, no le afecta al alcalde, no le afecta a los concejales, le afecta a la niñez, le afecta a las mujeres que son agredidas físicamente. Hay tantos procesos que están paralizados también, las audiencias suspendidas, hay procesos de valoración psicológica que tienen que pasar a la fiscalía, y prácticamente se le está dando carta libre, impunidad prácticamente a que los agresores cometan los hechos más lamentables contra este sector tan vulnerable también. ¿Qué dicen los pueblos originarios a propósito de estas medidas de presión? Yo lo clasificaría en tres partes, ¿no? Lo primero es que lo calificamos como pueblo guaraní una movilización innecesaria, ¿no? Esta movilización es política, esta movilización es organizada por parte de los políticos fracasados y de los políticos resentidos. Lo segundo es que el pueblo guaraní, en este caso la Capitanía Cami, lo utilizaron como una punta de lanza para que se rearticule la derecha en la ciudad de Camiri, para que vuelvan aquellos que nos patearon aquellos años, nos humillaron, lo que siempre decían, el indio no será libre siempre y cuando que no se aleje de su amo. Ellos quieren volver a gobernarnos en la ciudad de Camiri. Ahora, lo tercero, ¿no? Desde un punto de vista guaraní, como lo hemos calificado que este es meramente político, ¿no? Lo han utilizado a la Capitanía Guaraní. Manchando la imagen de la Nación Guaraní en su totalidad, que eso no compartimos, que el pueblo guaraní se dio cuenta que estaban siendo utilizados, ¿no? Por los políticos fracasados y por los resentidos políticos, la Capitanía Cami se ha retirado. A mí me dolió mucho cuando los hermanos han sido reprimidos por la policía una vez más. Y hemos dicho, no vamos a hacer su saco de arena, ¿no? No vamos a hacer puntal para que nuevamente la derecha se levante. Entonces, el alcalde convocó al diálogo, convocó al diálogo. Y el alcalde en un momento indica, ¿no? De que, mira, yo me someto a la revocatoria de mandato en este mismo canal, lo dijo, ¿no? Pero que sea legal. Lo otro es que es un medio de comunicación en que Amiri menciona, ¿no? Menciona, lo convoca a un diálogo y además dice, ¿no? Transparentemos mi gestión. Yo me someto a la contraloría, a la auditoría, etcétera. No me opongo. Entonces, esta movilización es de capricho. No es una movilización de reivindicación. No hay plataforma de demanda. Entonces, están perjudicando. Hasta el momento se perdió, creo que más de un millón de bolivianos de los ingresos propios que tenemos en Camiri. Bien. Muchísimas gracias a los tres por la entrevista. El bloqueo en Camiri continúa. Nos mantendremos atentos a lo que sucede en torno a este tema en las próximas horas. Continuamos con más Momento de Uncó.